Vamos a esta palita, pero amó el look. Y nos ha dado todo, ya mirás, a la casa de la... Ahí está tu novio, ¿eh? ¿Qué tal? Una vieja, una baila impresionante, espectacular, guapísima. Bellísima, gracias. ¿No? ¡Hola! ¡Hola, María! ¡Aquí te llamamos a la gente que te escuche! ¡Cabo! 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 ¡Aplausos! ¡Qué amos, Miguel! ¡Cabo! ¡Cabo! Los espíritus de su vida y los hombres de su vida. ¡Viva, viva! ¡Maldita, palma, palma! ¡Venga! ¡Bravo, bravo! ¡Vencha y mi buena! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vencha y mi buena! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos a vosotros! ¿Ya decantaron? ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete a las campañas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!